Hoy a las 12, a las 12 del mediodía, claro, manifestación en Oviedo contra el impuesto de sucesiones. Una manifestación más, esta promete ser especialmente importante. Partirá del fondo de la que iría, de la estación de Renfe, y se recorrerá toda la calle hasta Fruela, hasta llegar delante de la Junta General del Principado, donde ya ha habido otras concentraciones en este mismo sentido. El impuesto de sucesiones, como sabe todo el mundo, es un impuesto especialmente injusto y que tiene especial incidencia en Asturias. El Principado insiste en mantenerlo, con unos retoques, con unos, diríamos, camelos, pero insiste en mantenerlo, y la ciudadanía insiste en rechazarlo. El partido político Zoro, partido que preside Cristina Cotto, se ha posicionado claramente en contra del impuesto, y así lo manifestó públicamente en la última concentración, o la penúltima que hubo en la calle Fruela, e instaba Cristina Cotto, la diputada, y a ver qué ocurre en esta pugna, porque la razón está abrumadoramente de parte de los ciudadanos, y la sin razón abrumadoramente de parte del gobierno del Principado. Pero como solo se tienen el bastón de mando, pues pueden seguir apaleando fiscalmente a los sufridos ciudadanos, que además, triste decirlo, hay una parte que a pesar de una parte de ese conjunto, que a pesar de todo, pues los vota o los seguirá votando. Así las cosas, nuevo pulso contra y a favor, según, del impuesto de sucesiones, y me temo que esto va a seguir bastante tiempo, porque ni unos ni otros van a ceder fácilmente.